Que comience la masacre 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 Que no digas que no que no que no que no que no que no que Que la toquense a lo que 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 Que baile y la rebote Bote 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 por eso la quiero Pa' que ella me quiera. Que no rígate, no, que, no, que, no, que, no, que, no, que, 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 lo, que, lo, que, lo, que, lo, que, que, que baile y la rebote, bote, 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 por eso la quiero. Pa' que ella me quiera. Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido al río, por usted me he buscado mis líos, quiero que me abrace en Bogotá en la noche, es frío. El que me sube este pelo, mami, mientras me quedo dormío. Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar. Alguien que coma mucho, alguien que salga a rompear, pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar. Quiero una chica, quiero una llave, quiero una mujer que se la voy a despezar, quiero una dama que me sepa mal. No importa que se sepa, venía a la vieja. Quiero una chica, quiero una llave, quiero una mujer que se la voy a despezar, quiero una dama que me sepa mal. Volver y ofender y se prende el amor, rojo sangre, el aventador, la gorila club, huele el interior, y la medusa se enculebre en la 22. Echa el niño en mi mano de cazador, la punta completa de Cristian Dior, esta noche no quiero un error, no soy muy respondido, voy a ser el director. Contigo no me pongo necio, baby hace todo la presión, porque tú tienes valor, pero muchos solo tienen presión. Se te humedección, ya no te toqué, baby, 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 dam, 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 dam. Contigo puedo hacer, tú estás en nuestro nivel, baby, dam, 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 dam. Contigo no me pongo necio, 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 no te puedo sacar ni al cine. Sin que tú estos bobos te tires. Tiene que así te lo quito, no te aboguito, quiero que la música sea tu grito. Te he pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito. Si te lo quito todo, de poquito todo Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, pero nunca bonito Hay que buscarle la escuilla y porque no se moja Yo como Luigi y se me sonroja Sombra que le meto y yo la lejo coja Terminamos y enrolamos, búscate la hoja Ese montón apretado, que te quedabao Que te luce demasiado, que te poseía Porque tiene un culo demoniado Quedan muchas veces, pero nunca hay chiste tirado No se creo que un muchacho y lo llevo guardado Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Que tal si te lo quito todo, de a poquito todo Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, pero nunca bonito Que tal si te lo quito todo, de a poquito todo Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, pero nunca bonito Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y que te que la conocí Se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía No sé peor Tiempo perdido, pero aprendido Tantas veces lo que haya ocupido Siempre prefiero lo que olvido Pero no Se puso Se puso Se puso bonita pa' que todo quiera Lo que se apretó Por la puerta que se fue y que ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que todo quiera Por la puerta que se fue y que ya no vuelve El amor se murió Saliste a buscar loro Cuando tenía idiomante Y quisiste enamorarla con tu tira Y terminaste siendo El perjudicado del cuento Perdiendo Pero de la faina Pasó Todo lo pasado se murió No juegas por la gente Vente que ya se borró el camino El perjudicado del cuento Va a ser que vuelva a tu tira Y cuando sale sola Donde llega el centro de atención Dice que mejor soltera Porque así se siente mejor Yo he estado en la liga Ella ningún pro necesita Dice que mejor soltera Porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el moguiera Lo que se apretó Por la puerta que tengo y que ya no vuelve El amor se murió Ella tiene todos sus puntos claros Primero a la calle Luego sus amigas Botellas arriba Y un fil de la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz Y una relación tóxica acaba de salir La convenciaron y se arregló a caer Y una relación tóxica Y una relación tóxica Y una relación tóxica Que siempre a borrar la depresión Siente la presión Ponen su canción Llama la atención Mucha perfección Siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque Ella es la sensación Lo que digan de ella le importa poco A mí tampoco Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco Es que esto es chica pero se me olvida si la toco La cana de ellos es como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo el ritmo del bajo Y lo que hablan de ella le importa un carajo Un par de pili pa' olvidarse de nuevo Ella no quiere enamorarse de nuevo Mi amor favorita baby Se va pa' la calle En busca de un jangueo Cuando pongan música Ella busca el corte Se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere mover No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí Y no le conozco amor Siempre anda sola Conozco a su persona Es grande Una usadora Y cuando sale pa' la calle Venga cicala Pero no sé que yo me muero de ganar No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí Y no le conozco amor Siempre anda sola Conozco a su persona Es grande Una usadora Donde quiera que pase Repone la orden de protección Lo que es una amenaza Y la tiene Todo a bajo presión Pero Entrime una bully Bullie abusadora Y una serial killer Ella es matadora El bulu va a mirar Y no le conozco Y no le conozco amor Y no le conozco amor Siempre anda sola Conozco a su persona Es grande Una usadora Cuando sale pa' la calle Venga cicala Pero no sé que yo me muero de ganar No me muero de ganar No me muero de ganar Sabes que esta piernuda No el mundo la asegura Ella Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre Como Venezuela y Cuba No conozco Ya yo te he visto desnuda Nos peleamos como en un triángulo De la permuda Parcerita colabórame Haciéndome el amor Enamórame Es que tú eres una diosa Yo te adoro a mí Estamos de nuevo Ven, devórame Y le dios conmigo A Miguel el condomino Con una como cume a diño Yo no creo que tenga amarillo Pero se porta mal No le importa na' Sabes que despierta el deseo carna' Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que esta piernuda Todo el mundo la asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que esta piernuda Todo el mundo la asegura No sé qué pasa Que a mi boca le gustó Cuando un beso te robó Era sólo un huevo Que de contar se salió La regla se rompió Ahora de mi mente No sale su nombre Ni quiere repetir Yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo Aunque se alejo Me desespero Si no te rodeo Solo que me otro encho Le, le, le Yeah, yeah Yo tengo un enchocho Le, le, le Y yo contigo un enchocho Le, le, le Y yo tengo un enchocho Le, le, le Siempre le hablo claro Que no sé amar Ni sé querer Pero no perdemos algo Y siento que necesito hacerse a su piel Nos gustamos Pero no perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Y haciendo el amor Lo que resolvemos Nos gustamos Pero no perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Haciendo el amor Lo que resolvemos Que no perdemos Que no perdemos Que no perdemos Ni siempre nos vemos En modo oculto Los condones en el pulto Pero una bellaquita Siempre sonríe Si la seduco Aparenta que no Pero le gustó Me llevo Ni olvidarme Con mucho temblar Verme en serio Si tú vuelves No te vengas a enojar Ella sabe yo Mi forma pa' arreglar Cuanto horizontal Cada noche estoy pa' llevar Me gusta porque me frontea Te gustan los sucios Abajo se te va a ver Ya La marihuana La marea Sé que tú me deseas Que esto es que siempre Tengo maquilera Nos gustamos Pero no perdemos Porque no sabemos Lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Y haciendo el amor Es que resolvemos Nos gustamos Pero no perdemos Porque no sabemos Lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Y haciendo algo Pero no queremos Sé que te han hecho daño Y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie Que te haga soñar Yo no soy un doctor Pero sé medicar Con un poco de alcohol Te vas a mejorar Lo que pasaste vos Ya lo supe pasar Pa' matar el dolor Te aconsejo bailar Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se llévame Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío Vos deja que yo te cuido frío No vas a pasar El cuarto está encendido Nos tenemos que probar Y vos deja que yo te cuido frío No vas a pasar Tus demonios con los míos Sé que se van a llegar Sé que te han hecho daño Y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie Que te haga soñar Yo no soy un doctor Pero sé medicar Con un poco de alcohol Te vas a mejorar Lo que pasaste vos Ya lo supe pasar Pa' matar el dolor Te aconsejo bailar Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se llévame Bebé tú me conoces Sabes que nunca has sido de una sola mujer No busques que el corazón te lo destroce De la forma que me quieres no me puedes querer Yo te hablé claro Te lo había dicho Tu cuerpo para mí solo un capricho Y aunque sé que eres buena mujer No lo tomes a mal Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desfío Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desfío Mejor de tu camino me desfío Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desfío Me creí en el amor Y ahora por ti creo menos Creo menos Por eso me dije adiós Yo me saqué tu veneno Tu veneno Yo es que te lo di todo Tú me paraste con peso Me chingaste a mí y a mi corazón No, 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 no Eso no se hace No me hablas de hacer las partes Si ya yo te olvidé Yo de lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ya yo te olvidé Yo de lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ya yo te olvidé Yo de lo que iba a llorar Pediana Miren loco, miren loco, digan suelta ¿Qué le pasó Pediana? Uh, me borré para el patrón ¿Qué le pasó Pediana? Brastada, 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 brastada ¿Qué le pasó Pediana? Prueba, 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 prueba ¿Qué le pasó Pediana? ¿Qué? ¿Qué le pasó Pediana? ¿Qué le pasó Pediana? ¿Qué le pasó Pediana? Yo de lo que iba a llorar Si ya no tengo que escoger Si ya no es que escoger Que yo me lo hice en ti Ya no es que escoger Me la pasó perreando y me tengo pa'n ti Que me Austin P.T. Adivina, Kipsy Si ven a mi ex, dígale que no me llame, ya supe que me lo mame Si ven a mi ex, dígale que no me llame, ya supe que me lo mame Si ven a mi ex, dígale que no me llame, ya supe que me lo mame Si ven a mi ex, dígale que no me llame Si hay rumbas no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el plan? Que yo me activo No hay que lo que es que tú quieres contigo Tienes en voz, en agresivo Pero te advierto desde el corazón en la casa No es la primera vez que eso me pasa Así tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, se, se te nota que eres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que estás basado en locas Que eres de mi boca y no me alejo por ahí Lo que tú me digas Bobby Para esta noche yo no ando lonely Ando con el mother fuck Bobby De pasajero que yo conduco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se, se, se le nota más, más, más sota Cómo lo mueve esa muchachota Una que sin palaga sacude que sin pelota Y es que yo lo sé, bebé Se, se me nota que quiero de tu boca Si es que esto me provoca y me pones a cantar Si te nota que bailando te alocas Yo sé que te son flotas, yo sé que te son flotas, mi manera de te rean Salimos carajona, fin de la gana, con tu palo con toda la lana y la marihuana Llego de membranos, mucho culito y ninguno pleno, tenemos el party prendido, un poco incluso de tu caserío, tenemos el party prendido, un poco incluso de tu caserío. Que tu eres bien suci, pero me encanta que seas puti, y tu amigas se pone el juicy, y el bebé que eres un pecho pero tu si crees que tu eres bien suci, pero me encanta que seas puti, y tu amigas se pone el juicy, y el bebé que eres un pecho pero tu si crees que yo le iba a grabar pero en baja calidad, y ella me dijo que no, que no está, es una maldita loca, una ratata, ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K. Ya tu me conoces, llego tu demente, vamos a jugar de una forma diferente, ponte tu de party y la mano para el frente, y deja lo que, deja lo que, deja lo que entre, deja lo que entre, deja lo que, deja lo que, deja lo que entre, deja lo que, deja lo que, deja lo que y cuando ella mueve la capa y solo trapea, 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 mueve la capa y solo trapea, trapea, trapea. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!